¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí Nightwork con mi colega Jesus Christ Hola Y vamos a hacer algo trambólico No se me da muy bien Ziggs Y lo voy a llevar como un ADC Bueno, a ver, no lo voy a llevar AD porque no soy tan subnormal Ya he aprendido la lección Y bueno, le voy a llevar... No sé qué coño vas a llevar... Ah, vale, la fortuna Dios mío Tengo un sudor del mundo que no vea Que la fortuna no sonríe Tío, soy idiota ¿Por qué hay tan tan Morgana? ¿La regalan con las pipas o qué? Con las del Mercadona Seguro Frente de novedad, yo tendría ya hasta la skin legendaria Lo raro es que no la tenga Tantas pipas que tengo en el Mercadona, cabrón ¿Quieres que le hagan? Sí, sí, Pipafílico No, no, mierda, no No, eso es que me la apoyo, no, tío Cállate ¿Cómo era? Pipadicto, tío Pipafílico, dios Pipafílico, no Pipafílico, no Nooo 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 No, tú no serás un coprófago de estos, ¿no? No sé ¿No lo sabes? No, es que no te he escuchado, la verdad No será un coprófago Un coprófago ¿Coprófago? Sí ¿Pero que yo como mierda o qué? Yo no sé A ver, a lo mejor el sonámbulo Era un come mierda el sonámbulo No Hostia puta Ni despierto, ni dormido Uy, dice, no es el hijo de puta No lo he escuchado No sé, pues ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaba el sorbete? No te jodas No, no me gusta ninguna manera, no me gusta el punto No, no, no ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no Tenía 1000 de ping y nada más empezó la partida y ya ¿Mil de pinga? No pinga Pin Ya tienes un 50% de regeneración de manos básico ¿Eh? Los objetos que te has comprado Ah, si Me quedo 2.4 por segundo Es decir que cada 3 Hago 7.2 Recuperas 7.2 Y bueno vuelvo a tener un pin Tengo 500 Cada 2 segundos Tengo 700 ¿Qué pasa? ¿Estás todo debido a Yuki? Rito, pli Es más, antes he estado jugando al Dark Souls Con el propio Pelú Ah esta mañana que ha pasado? Que me levanté tarde ¿Por qué no me suena el despertador? Que vale, nos pusimos a jugar pero ya a la junta Ah cuando yo llamé y no me contestasteis No sé, yo no sé bien ni que estaba llamando Se han generado cérdicas ¿Qué por favor? En plan antes mi padre estaba viendo fútbol también ahí Y eso lo he puesto Soy yo que jugaba al Madrid Y está jugando al Dark Souls Pues no tengo ningún problema Se te está entrecortando Tengo un lag de la hostia, no sé por qué ¡Mangra! 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 ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Mangra! ¡Oh! ¡Mangra! ¿Qué le hago? Pero tú lleas vicio, ¿verdad? ¡Eh! ¿Pero qué? Un lag de la... La hostia, tío Sillao tú Me cago en la puta No Ah Joder macho Joder porque tengo tanto lag Yo que se Premo Tío en serio No se porque Sii No Vete Yo Te acabo de salvar la vida de una manera impresionante Ehhh A ver tio es que esta justo acabado adentro de mi madre No 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 Minios No 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 Y va y viene el rengan Lo siento tio que estaba hablando con la mia mamma Sacrificado mi vida Y yo tio en serio ¿Porque? Osea que coño pasa ahora Antes la partida hemos estado de puta madre y ahora no ¿Porque eres un triste? No no Puede serlo a Rito No 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 ¡Paraemos, paraemos, paraemos! ¡Ah! ¡Cuidado que me ha venido! ¡Holís la amistad esta, ¿o qué? ¡A la guapa! ¡Holís la amistad! ¿Para participar en un atentado? ¡No me mientas! Yo sigo esperando a que metan el Ziggs jihadista, tío. No sería mala skin, ¿sabes? Yo la compraría, junto al personaje. Aunque no... Aunque no supiera manejar Ziggs, pero lo compraba, es que es por eso. El personaje me gusta, es muy divertido. Lo que pasa es que... Tengo a Fizz... Entonces ya me quita parte del inteligen comprarme otros 1000 laners. Ya que incluso tengo a mi Ari con su skin a medianoche. O tengo... Rise, que fue también con los que empecé a jugar. Es decir... Tengo ya varios 1000 laners. No necesito más 1000. No necesito más 1000. ¿Cómo me han apachado lo más que la puso? ¡Puaaa! ¡Puaaa! Tío, hombre. Si hacemos que la Ashe venga... Una Ashe loca... Está muerta. Uy. Pues mira, yo me espero mejor al nivel 6 y le meto la ulti. Ah, hija de puta. Chaga... Va al medio. No, mierda. Bueno, hasta luego. ¿Hasta luego? ¡Minecraft! Le he dado a la Q y no ha hecho nada. Nada de igual, primo. Me han gankeado, tío. Eso no pasa nada. Supongo que no pones war, tío. Comprate ya el puto trinque. No tú. Pero tú lo has comprado. No. No. No, que la Anidale tampoco, ¿sabes? Tú lo acabas de compro ahora mismo. Es eso, que la Anidale tampoco lo llevas, ¿sabes? No. Habrá que guardear, ¿no? Habrá que fijarse en el mapa como los pros, ¿sabes? Si los pros lo hacen y les funciona, hay que servirá de algo, ¿sabes? Tío, ha entrado... El rengue ha sonado esto. Espere. Eso. No escucho nada, así que... ¿No lo escuchas? No. El Episax Guy o como se llame, tío. Ah. Lo que ha sonado, cuando ha entrado el rengar ha sido... Lo de Predator. Lo que hace Predator antes de empezar una campaña. Si... Hace más cosas antes, pero... Si... Hace más cosas antes, pero... Si, pero... Yo ahora no tengo bronquitis. Mi asma. Mi asma. Mi asma. Mi asma. Ha salido aquí. Oh, the place. The place. Me he salvado de la maldición. Mierda, necesito ya el level 6, tío. Estoy harto de fallar las... Una ulti... Una ulti... Una ulti... Buena... Ah, tío. Le he llegado a la E. Oh. Si se acercan otra vez así de vida, están muerto. Tío, me estoy viendo unos... Ajos fritos de la cocina que es... Monstruoso. Vamos a tirar torre, eh. Venga. A la guapa. Me voy a venir y nos va a reventar. O a venir Rengay y nos va a reventar. Así que mejor... Marco y me voy. Tu guardia... Y vete. Ah, Morgana. Ahora subimos con un nuevo... De anime... Uh, tío. Kuroko. Tendrías que verte a la serie, te lo digo. ¿No has dicho algo de Rengar? Sí. Me ha parecido que me ponía un Rengar salvaje y lo he esquivado de milagro, ¿sabes? Ha fallado la red. Díganla en la red y estoy muerto. ¿Pero qué? ¿La red con las 5 cargas o la red normal? No, no sé si es la red normal. No me he fijado. En fin, yo he visto que he esquivado una red. A ver, la red normal es una boleadora. ¿Y con 5 cargas? Con 5 cargas es una red grande. La red gran. Pues te llega a pillar y te destroza la vida. Eso digo, que me he llegado a pillar y estoy capito. Me siento afortunado. Ay, nos han tirado todo el puto madre. Chocar, pichar, argomar. ¿Sabes que si me dan visión su al... Ah, eh, venga, ahora si me dan visión me cargo al Rengar. No, 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 no. No veo, premo. Sí, se va a escapar la desgracia. Que no tengo minions, tío, que si no. Buena eso, choga. ¿Cómo te viene? Que soy un puto tryhard, ya lo sé. Que ya es tarde. Me he flasheado para matar a Asi, ¿sabes? No, bueno. Tendría que haber flasheado... Yo la desvi, tío, al Kasadin más un honor del mundo. Kasadin con mucho mana, es decir, con todo el mana, se va a haber tirado la ulti para saltar a un bull y se va a tirar flash. Para pegarle un básico y yo, pero... Y si saltas con la ulti le hace más daño, tío. No, bueno. No, bueno, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te lo has cargado abajo? ¿Qué pasa? He tirado la auto en mis pies y mientras que este casteada sigue aunque yo muera. Pero el choc está súper dormido. Un choc a nivel 6 que no tiene ni una carga es un choc al que va a morir ahora. ¿Qué ha pasado? No le ha saltado... Es muy raro. Le ha tirado los pinchos pero Fiora se ha pasado por el coño. Eso es lo que quieras decir. ¿Cómo se ha pasado un pincho por el coño? No literalmente sino que le ha entrado por un lado y le ha salido por otro. ¡Mira también! ¿Estás bien? No sé. No pasa nada. No pasa nada. ¡No! ¡El islamico este! ¡Adiós! Venga, 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 venga. ¡Uuuh! Se me echó el Dragon. ¡Bien! El Dragon está aquí. Es un ratito. ¡Oh, pero hay que tryhard! Venga, me parece que está aquí la Morgana. Ya lo veo. Me ha...deleteado. Me ha...un poco me he desistado al juego. ¿Te ha deleeteado? Me ha apalabrado. Uy, casi Casi, Michael Jordan Ah, tío, pero porfa Chogaz no hace nada Yo estoy grabando, dime rápido A ver, pero A ver, pero, Claudio, ¿qué te puse? ¿Esa pantalla o ya lo hiciste tú? Ha dicho que eso ya en un archivo, no sé qué De memoria o no sé qué Entonces, si algo me termine, lo hago Porque ahora tengo que coger otro móvil Para irme a sincronizar, si puedo ¿Vale? Ok Me encanta tener que hacer interrupciones No, no, no he cortado el capítulo Y adiós No, 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 no Si me tiran algo más Me borro en el juego de verdad No, vea tío Me ha tirado las hachas a la burtis Que piden de ayuda y el chogad en su mundo alpino Si he puesto bien guay a la posta Mira, delante mía Ahora para cuando se adelante un poco más las hachas Si es que no va para arriba Pero venden a para arriba La verdad, podría haber cargado la Morgana o la H Escúchame, no haber hecho que ya está todo nortado Hasta luego Eso tiene que haber ido en dirección A la tía esta, pero no La he lanzado arriba ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Casi, me dale Vamos a escuchar las hachas del príncipe de Belén De Belén no Está en Whistle Whistle Página 8 Ay, pero pretende que lo escuche No, ahora no Conserva tu dignidad Y ahora ni nunca, ¿sabes? Es que no tenemos nada de stun, tío Necesitamos stun Ay, pero eso va a no ser Para stunar Para stunar Para stunar Amén